¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! 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 Señor director, por favor Me repite este centro Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos El final de esta jugada Cabezazo impresionante Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Qué bien la hace para superar una marca Y excelente La salida del defensor para recuperar Tim Ream Andreas Pereira Balón de William Siga adelante Que el camino es suyo, papá Y ahí está Pueden aprovechar ahora desde el corner La gran pregunta Corner al corazón del área Míralo como despejó Con la chancla le pegó Andreas Pereira Tim Ream Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Sigue, no va a estar el ataque Ahí va el centro corto ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Excelente bloqueo Guarda con ese Qué buena Buen despeje Parecía bueno el centro Levanta la bocha Mira qué buen pasillo para esa pelota Buena Excelente robo de pelota Ya la tienen Y así de fácil se han quedado con la pelota Pierde la pelota en el área Tim Ream Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No hay mucha ciencia Ojo con esto y viene Ahí está otro Y alegría en el equipo que quedan dos arriba Buen partido Y la verdad que estas cosas en los partidos No las vemos muy seguidas Fijate que la mala ubicación del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 A jugar al fútbol con las manos ahora Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Los locales controlan la pelota Yo creo Fernando que no es novedad Que tiene arriba el marcador Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva están espectacular Se ha llevado fácilmente esa pelota Se ha llevado fácilmente esa pelota William Ahí le llega el apoyo Centro bueno Centro bueno Se le fue afuera la pelota Increíble William Maneja la pelota y se acerca al arco rival Este gol Este gol Se viene Alarátelo A trick para el muchacho Si pero fijate Fernando Si pero fijate Fernando que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra Y si señores no podemos negar El gol es magnífico Pero no solamente por eso Sino que representa el tercero de este jugador Hay que aplaudirlo señores Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Puede haber mucho peligro en este córner Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Ven que pasa rápido esta historia Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya la primera mitad Ya está seguramente en el podio de figuras del partido Está claro que el arquero ya no lo quiere ver Este delantero no te perdona La pone donde él quiere Y marca de todas las maneras Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Era buena la intención pero les cortan el balón Lo están presionando cerca del área Sigue con la pelota Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle a permal Mil se ha despeinado el arquero con esa Sí, la pelota iba para afuera Y no tuvo ni que mover Van a mover el banco de suplente para un cambio Sigue, sigue, sigue dice el árbitro Está bien Está bien con el librito en la mano Mikkel Domskorn ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Robinson Balón de William Avanza bien en el ataque Buena atajada y con esto No hay más riesgo Suele suceder que la pelota llegue engañosa Y resulte más complicada Lleve el córner al centro del área ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable Señor director, por favor Otra vez las imágenes de este tipo de esquina ¿Lo hacías? Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Quitando todos los defensores Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Sacó bien la pelota Palinha William, ahí va Hasta acá llegó la cosa para el rival Este puede ser peligroso Recuperan Pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo William Y ahí le llega la ayuda Ha recuperado la bocha Lleva la bocha William Borges Guarda con este pase Está cocinando el gol ¡Qué volea! Metió el palo Pero se ha evitado gritar el gol ¡Ay mamita querida! Si esa pelota entraba ¡Qué pedazo de gol! Pero el palo también juega Se va a escapar la pelota Le queda el arquero William ¡Gran movimiento ahí para quitarla! ¡Filtró la buena pelota! ¡Andreas Pereira! ¡Robinson! ¡Robinson! Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron El técnico busca cambiar para mejorar la situación ¡Viva el Espíritu! ¡Viva el Espíritu! ¡Viva el Espíritu! ¡Saque el cordero ahí nomás! ¡Viva el Espíritu! ¡Palinha! La número 5 es de Williams Tocina D'Arabiullo Sigue la posición con pases metidos en una zona de mucha seguridad Le están achicando los espacios, no puede salir Quedan 15 minutos en este partido Intercepta bien, consiguen el balón ¡La tiene y está! Se ve en un tiro de esquina, peligrosísimo Se ve en un cambio en este equipo Como en el hockey, córner corto Se va la pelota por el fórner, vamos al córner La juega ahí cerca Se anima y le va a dar Llegó a tapar bien la bocha Hoy ganan los locales y sin problema Van a salir de este estadio emocionado en cualquier momento cuando termine el partido Hoy no había forma de frenar a este equipo Le salió todo perfecto El equipo quiere y podría ser en esto Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pégale fuerte, pero esta vez le error arco Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Tocina Darabiollo Palinha Palinha Kursawa Pase para Dios Alex Mitrovic Bombeando el pase Atento muchachos que ahí le va la lucha Cambiamos de posición Bueno ya lo saben, en cuatro minutos habrá que empezar a hacer la tarea Andrés Pereira Andrés Pereira Bien ahí ese pase filtrado Gol, gol No detienen esta masacre futbolística Por favor que no lo apaguen Sería lo peor que podrá hacer Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Así se ponen seis goles El pitazo que desata el festejo de la tribuna local El clásico es suyo La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido Se lleva una victoria más que merecida Y la diferencia es goles Así lo demuestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video.